Un proceso de vinculación que venimos haciendo hace 3 años con la universidad y en este caso para los estudiantes universitarios que ya están estudiando carreras universitarias en la UNAM. Entonces lo que hicimos es identificar de los barrios de Yaciretá los chicos que están estudiando y necesitan una ayuda porque necesitan esa ayuda para seguir estudiando. Es una beca de 5.000 pesos mensuales que le dan a los chicos durante todo el año académico para que puedan ayudarle a eso, a seguir estudiando y en conjunto con la universidad ellos tienen que ir presentando la aprobación de las materias y cumpliendo unos requisitos académicos para poder seguir con este beneficio. En esta instancia se identificaron los 10 primeros que vamos a hacer como prueba piloto de la vinculación y el programa y bueno, ya la idea es en los próximos años incrementar esto para ayudar a más personas de los barrios de Yaciretá que puedan estudiar. ¿Cómo es la selección de los chicos? Bueno, se hace en conjunto con la universidad primero porque son gente que ya está estudiando, son chicos que están dentro de la universidad. Nosotros hacemos con las trabajadoras sociales la identificación socioambiental de las condiciones de donde viven que realmente necesiten esta ayuda. No es para cualquiera, ¿no? Ese trabajo se hace en conjunto entre tal universidad. Una vez se identifica y los chicos obviamente están de acuerdo en recibir este programa, se fue adelante. Estos son chicos, a ver, de barrios que trabajan en asociaciones, de menores recursos, ¿no? Sí, son relocalizados, que fueron en su momento relocalizados y viven en alguno de los 5 barrios de Yaciretá. No necesariamente deben ser chicos que inician, pueden ser chicos que estén en mitad de la carrera o necesariamente... Claro, sí, son también, pueden ser los que inician o los que ya estén en la carrera. Y creo que en esta primera instancia se dio el apoyo a los que ya están iniciados que por ahí es más difícil ya continuar con los estudios. Entonces para que no sea un impedimento lo económico es este aporte que hacemos, ¿no? Pero bueno, la idea está pensada en un programa a largo plazo como todas las políticas que hicimos acá en Yaciretá es para que esto continúe, está muy bien planificado y siempre los convenios con los que más saben como hacemos nosotros, en este caso la Universidad de Misiones, es para eso, para que haya una continuidad y este programa pueda ir creciendo y ayudar realmente a la inclusión que es esto, educación. Esta es una de las tantas acciones que venimos construyendo y trabajando de vinculación y articulación en cuestiones de interés mutuo que tienen que ver con el desarrollo social de los barrios que está trabajando mucho y muy bien la empresa binacional Yaciretá y en la cual nosotros podemos aportar y colaborar en conocimiento, en transferencia de conocimiento, en la formación, en la capacitación y con alegría quiero decir que es uno de los proyectos que más satisfacciones nos está dando a la universidad. Quiero agradecer también a la empresa EBI por la confianza en la Universidad Nacional de Misiones que para nosotros es muy importante vincularnos con todas las instituciones públicas, privadas de la región y en esa línea estamos muy comprometidos desde la Universidad Nacional de Misiones. no solamente con la formación de recursos humanos y con la presencia territorial de la universidad con carreras en muchas localidades de nuestra provincia sino también con estimular a los jóvenes misioneros a que accedan a la educación superior que la educación es pública, gratuita y de calidad y en ese sentido ustedes pueden estar totalmente tranquilos que la Universidad de Misiones da carreras de altísima calidad todas sus propuestas académicas están acreditadas tienen los más altos estándares nacionales así que yo quiero que ustedes jóvenes apuesten a la educación como el desarrollo, crecimiento de nuestra comunidad y personal así que yo los felicito a todos ustedes les felicito a Martín su compromiso a la empresa por hacer los aportes importantes para nuestros jóvenes misioneros así que muchas gracias por esta propuesta y a los jóvenes por sumarse a la educación superior muchas gracias